¿El lunes? ¿El lunes? ¿El lunes? Ajá No sé si vaya a ganar los pavos ¿Alguien no se quería decir ni que estar? ¿Pero después le vamos a ganar los pavos? ¿Pero no? ¿El lunes? ¿Pero no? ¿El lunes? ¿Pero llevo un macho? ¿Debamos estar allá? ¿Es el lunes? Ajá ¿Pero? ¿Mierda el último? ¿Pero debemos estar ahí? ¿El martes? ¿Pero no? ¿El martes? ¿El martes? ¿Bebé? ¿Le ponemos un último? ¿Es el martes? Gracias. Gracias.